Gabriel Martino, presidente de HSBC. ¿Cuál es el estado actual del clima de los empresarios o de ustedes puntualmente en esta semana? En general, esta semana y antes de las elecciones es expectante. Así que lo veo con mucha expectativa y ansiedad para que la elección pase, sepamos quién es el presidente y de ahí en más trabajar por la Argentina. ¿Lo definiría como un clima de incertidumbre? Sí, siempre que hay elecciones en la Argentina hay incertidumbre y hasta las elecciones a veces de medio tiempo generan incertidumbre. Así que las presidenciales, por lo menos de la última vuelta de la democracia acá, siempre han generado incertidumbre. ¿Y las expectativas de un futuro gobierno, gane Macri o gane Alberto Fernández, cuáles son? Hay que esperar que gane el próximo gobierno y mirar y sentarse sin analizar. No nos toca a nosotros ser analistas políticos, ni encuestólogos, ni nada que se le parezca. ¿Cambia para ustedes que gobierne Macri o que gobierne Alberto Fernández? Nosotros los empresarios o el empresario de la Argentina tiene que trabajar por políticas públicas y base de políticas públicas sustentables en el tiempo. Después no debería preocupar el tema político, sino sí trabajar conjuntamente el sector público y privado por las políticas públicas. Uno de los argumentos que da el kirchnerismo es que el sector financiero se benefició con el gobierno de Macri. La realidad es que cuando vemos el sector financiero en general, y no solamente los últimos cuatro años, varios años para atrás, la realidad es que nosotros apenas le estamos empatando a la inflación. Nosotros ponemos el patrimonio en moneda local y el retorno sobre la inversión por lo menos tiene que superar la inflación. Y cuando yo tomo cuatro o ocho años para atrás, la realidad es que no fue. Salimos medio como empatados. Así que de nuestro lado no fue que nos hemos favorecido. ¿Les preocupa la salida de depósitos de dólares de los ahorristas? No, la realidad es que la salida de depósitos lo que tiene es generarle y darle a los depositantes los dólares que ellos buscan. Entonces el sistema está muy líquido, la liquidez del sistema sigue siendo muy buena. Lo preocupante para adelante es de qué manera vamos a financiar la prefinanciación de exportaciones o las exportaciones el día de mañana. Pero no me preocupa porque el sistema está muy líquido. ¿Quiere decir que cualquier depositante que quiera retirar sus ahorros los tiene a disposición? Sin lugar a dudas. Así ha pasado en el caso de HBC. Cada uno que fue a buscar los dólares, los dólares estaban en su sucursal. De Jujuy a Ushuaia.